Si te sientes bonito, aunque sea mayor que tu, mi vida te necesito Yo se que a ti te aconsejan, que me dejes y que olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüe Yo me enamoré de ti, no de los años que vienes Si es un delito el bien, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te abrí de consuelo el pez Gracias, gracias Gracias